El general de división Enrique Luzón Batle asiste hoy voluntarioso al acto que conmemora el aniversario 60 de la liberación del poblado de Alto Zongo. Y mientras transcurren los momentos culturales, su memoria vuelve a los días en que estuvo al mando de la columna 17 Abel Santa María, que tomó el cuartel de esta localidad el 27 de noviembre de 1958. Otros combatientes de aquellas batallas también están aquí. Una vez más se les reconoce su valentía. Orgullosos reciben la medalla Aniversario 60 del Triunfo de la Revolución. Alto Zongo se bautizó como el primer término municipal de Cuba liberado por el ejército rebelde. Se daba así un importante paso hacia el inicio de la ofensiva contra las fuerzas de la dictadura batistiana hasta la victoria final del ejército rebelde. Hoy, esta localidad santiaguera disfruta de los beneficios que trajo la revolución triunfante a todos los rincones cubanos. Una moderna sala de hemodiálisis es el más reciente logro de la salud en este territorio que avanza igualmente en su desarrollo socioeconómico. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.